Hola amigos, un gusto en saludarles, soy Jennifer Balestrini, damos inicio a las informaciones más destacadas del día. Casi dos años tiene la comunidad del Quebradón en el sector Carmania de Valera en espera por la construcción de un puente para ese sector cuyas bases se dieron en las lluvias del 2012. Explica un miembro del Consejo Comunal que ellos gestionaron el levantamiento de la primera parte de esta estructura. La Alcaldía se comprometió a desarrollar la segunda parte hace seis meses. Y la otra parte, la Alcaldía se comprometió a ellos terminarla, eso fue el otro año. Y resulta que ya estamos a seis meses de haber comenzado la obra y hubieron ciertos retrasos, que la obra no comenzaba, que el cobertista no padecía. Entonces nosotros tuvimos que ir a la prensa y ellos, la alcaldía, el alcalde mandó ayer el equipo de ingeniería municipal. Aquí se comunica con el Quebradón Partida Alta, Castín de Reina, La Cañada y la zona agrícola. ¿Ves? Y aquí baja la quebrada que se llama La Doró, una quebrada que es muy caudalosa, que tiene aproximadamente seis kilómetros de distancia y cuando llueve acumula mucha agua. Y también baja la cucharita, es otra quebrada, también es muy caudalosa y en épocas de lluvia hay que tener mucho cuidado. Además se dio a conocer que la Alcaldía de Valera se comprometió a iniciar la construcción de la segunda parte de esta infraestructura para el próximo lunes 15 de julio. José Silva, Noticias TV Andes.